Al 29, a las 6.25 de la mañana, el personal policial que se encontraba patrullando en el lago Tresfuri Laguna Cochico, el parque este, proceden a la identificación de tres personas mayores de edad, sexo masculino, que llevaban en su poder dos cajas de herramientas, sin justificar propiedad de los mismos, el motivo por el cual se procede a la demora de esta persona y se la traslada a la comisaría 14. Luego de lo cual, a las 8.20 de la mañana, hace la presentación un ciudadano, que sería justamente el propietario de estas herramientas, que le habrían sido sustraídas de una camioneta, que se encontraba estacionada en su domicilio, y reconoce los elementos, luego de lo cual radica la denuncia, la Fiscalía dispone la entrega de los elementos y la imputación y libertad supeditada de estas tres personas.